desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este vídeo que todos los miércoles traemos a este nuestro canal de incubadoras caseras un vídeo en el que en el día de hoy al igual que en los otros espacios de los miércoles traemos varios temas hoy analizaremos de principio una de vuestras incubadoras caseras después seguidamente pues recibimos muchos mensajes recibimos muchos vídeos y fotografías donde nos contáis que os va bien la cosa y que vuestras incubadoras están empezando a funcionar hoy vamos a ver unos pollitos pollitos de uno de vosotros uno de vuestros éxitos en vuestras incubaciones donde vais comenzando ya a coger confianza y donde vaya comenzando a ver que se puede sacar en casa cualquier especie manteniendo los parámetros ideales de incubación y por último también hoy veremos ejemplares que estaban presentes en esta última edición de el concurso ornitológico de aquí de marchena de nuestra localidad ya terminábamos con todos los canarios de color que grabábamos en la edición anterior y para no repetir para que no sea tan monótono en esta ocasión hemos grabado pues los híbridos de canarios con diferentes especies que será lo que veamos en el día de hoy y también hemos grabado otras especies exóticas que estaban presentes en esta edición del concurso de canaricultura ornitológico villa de marchena todo esto formará parte del vídeo de hoy en incubadoras caseras y dicho todo esto vamos a comenzar ya por ver una de vuestras incubadoras como siempre decimos nos gustaría que a pie de vídeo dejarais vuestros comentarios de cómo podemos mejorar entre todos las diferentes incubadoras que vamos viendo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras por eso ahí va este primer vídeo con una incubadora vamos a ver entre todos cómo podemos mejorar la un poquito más y aquí tenemos la incubadora que vamos a ver en el día de hoy ya digo que entre todos podemos dar ideas para mejorar la y demás pero así a simple vista desde lejos que ahora la veremos a ver ya mucho más cerca podemos ver que está muy bien trabajada con buen acabado con doble bandeja de volteo que el mismo compañero nos muestra y que lo cierto es que está muy bien trabajado un volteo de balancín muy suave con un buen reparto dentro de la incubadora que puede permitir una buena movimiento un buen movimiento de aire caliente en el interior ahí veis el giro de la bandeja de volteo totalmente sincronizado y a mí quizás lo que menos me gusta pues son estos laberintos en la parte de lo que es ventiladores y aire caliente personalmente y como veis en los montajes de la incubadora que hemos hecho pues a mí me gusta es poner directamente lo que es la fuente de calor y el ventilador en contacto con los huevos siempre se puede mejorar habría que poner siempre una rejilla protegiendo lo que es la resistencia de silicona o cualquier fuente de calor que queramos utilizar para evitar quemaduras y posibles lesiones como veis nuestro compañero ha preferido es poner lo que es el termostato y el panel de mandos en el lateral y queda pendiente la puerta es de madera y ya sabéis lo que ocurre con las puertas de madera que muchas veces no sellan bien y hay que tener en cuenta pues esa pérdida de aire caliente que se pueda producir y también pérdida de humedad relativa ya decimos que a pie de vídeo puedes dejar tu comentario buscando pues cositas que a lo mejor al que la ha creado en este caso esta última incubadora que hemos visto que le pueda servir para mejorar aún más si cabe su montaje su diseño ahora vamos a continuación con un pequeño vídeo que puede parecer una tontería pero que para nosotros no lo es donde nos enviáis vuestros pollitos los pollitos que sacáis en vuestras incubaciones para muchos de vosotros son pollitos los primeros pollitos que conseguís sacar en vuestras incubadoras y quiero que entendáis que pues imaginaros este canal lo hacemos precisamente para eso para que vosotros en casa con vuestros propios materiales con vuestros medios cada uno con los que disponga pues pueda conseguir eso sacar pollitos en cualquier época del año con una cosa que nosotros mismos hemos creado por eso como siempre os digo cuando nos mensajeamos a través de los distintos medios pues nosotros igual de contentos o más que vosotros y siempre dándoos las gracias porque nosotros sí en este canal nos encargamos de contaros diferentes cosas que a nosotros nos han ido bien pero claro el mérito es tuyo porque sin conocernos de nada pues tú confías y te decides hacer lo que aquí nosotros contamos al principio pues claro con las dudas que se pueden presentar y por supuesto después cuando aparecen los resultados pues como ya digo una alegría increíble seguimos recibiendo vuestros vídeos que tengáis un poquito de paciencia porque tenemos muchos y los vamos intentando poner poner pues a medida que los vamos recibiendo pero que seguimos abiertos a que nos envíes el vídeo que quieras de tu incubadora animales experiencias todo tiene cabida aquí para seguir aprendiendo entre todos en nuestro canal de incubadoras caseras si es tu caso pues enhorabuena y si todavía no has tenido resultados paciencia que intentaremos entre todos que tú también consigas sacar pollitos en casa y aquí tenemos uno de los nacimientos de un compañero pollitos de codorniz con pocas horas de vida una cajita pequeña que parece estar dentro de lo que es la incubadora o la nacedora y ahí tenéis pues tres pollitos más que vienen a engrosar ese número de pollitos y por supuesto también huevos de gallina como podéis comprobar dentro de ese mismo habitáculo siempre decimos que para criar estas dos especies lo mejor es meter los huevos de gallina y después tres días más tardes los dejó dormir para intentar que todos nazcan a la vez ahora nos vamos hasta el concurso de canalicultura villa de marchena concurso ornitológico allí estuvimos dando una vuelta y grabando por allí los diferentes pajarillos que había participando en diferentes categorías para los aficionados a este mundo de la ornitolología desde luego el cruce de canarios con otras especies estas hibridaciones pues tienen muchos aficionados hablo del cruce de canarios con jilgueros con verderones con chamarines o verdecillos dependiendo de la zona se conoce de un nombre o de otro camachuelos en fin un montón de especies que se cruzan con canarios y que dan unos ejemplares muy bonitos ya pues se abre fronteras y el canario es una vez que se cruza pues con diferentes especies más aparte de las que hemos mencionado hoy nos vamos a centrar en esta hibridación de canarios con otros pájaros con la cual estamos ya terminando el vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy la verdad es que hay muchos aficionados a esta modalidad de sacar híbridos de canarios aquí hay muchas especies silvestres que se utilizan para cruzarlos con los canarios y obtener en lo que aquí se le conoce por nuestra zona en marchena como mixtos mixtos de jilgueros mixtos de verdón mixtos de camachuelos en fin ya digo que estos pájaros estas especies se conocen de diferente manera dependiendo de la zona en la que nos estemos moviendo hay pues bueno un manual increíble a la hora de sacar estos pájaros que veis en pantalla a la hora de escoger la canaria el color la tonalidad ya sabéis que los híbridos pueden ser algunos fértiles otros estériles o semifértiles como dicen los criadores que evidentemente los más atractivos son los machos para este tipo de concursos y demás que en lo que se suele buscar en lo que suelen buscar los criadores y ya digo últimamente también en estos concursos y exposiciones de canaricultura estos concursos ornitológicos también podemos ver el cruce de nuestros canarios con otras aves exóticas como por ejemplo con el cardenalito de venezuela y alguno que otro más no dejan de sorprendernos cada año algunos ejemplares algunas cositas nuevas que que siguen apareciendo en torno al canario evidentemente que no paran de innovar estos ejemplares estaban expuestos en esta pasada edición del concurso de canaricultura villa de marchera unos pájaros muy bonitos que estaban presentes aquí en marchena en el concurso de canaricultura concurso ornitológico hemos tenido pues este apartado hemos visto una incubadora y hemos visto vuestros pollitos este ha sido el vídeo de hoy quiero recordaros también que el próximo sábado en el vídeo ya dedicado más a la incubación pues estamos haciendo un seguimiento de incubación a media docena de huevos de perdiz empezábamos el sábado anterior y en este sábado vamos a hacer una pausa casi al final de la incubación para contarte cómo va todo así que no te pierdas este seguimiento de incubación que estamos haciendo a seis huevos de perdiz en una de nuestras incubadoras caseras lo dicho desde marchena sevilla andalucía un saludo y como siempre dando las gracias por estar ahí